Bien, buenos días, estamos acá en Tecnicentro La Quebrada, estamos hablando con el señor Jonathan Ganán, gerente de Tecnicentro La Quebrada acá en la parroquia Borja. Señor, don Jonathan, que gusto inmenso estar en su taller, en su Tecnicentro Automotriz. Veo que es una empresa que cumple con todos los requisitos para dar un buen servicio a la colectividad, a las personas que necesitan de sus servicios. Cuéntenos los servicios que da el Tecnicentro acá en la zona, por favor. Lo que damos es un buen mantenimiento de lo que es alineación, balanceo 100% garantizado, en lo que es frenos, suspensión, amortiguadores, tengo la línea de autolujos de aquí en el Chaco, el plotter para hacer stickers, foros de asiento, todo lo que es en... Y lo más importante que vemos que es un servicio garantizado que usted da a la comunidad, ¿verdad? Eso es importante en el caso de alineación y balanceo. Veo que es un trabajo bastante dinámico, garantizado acá en la zona, en la parroquia de Borja. Y lo importante en el caso que el cliente tiene que estar satisfecho y seguro de que los trabajos que se les hace acá son garantizados, ¿verdad? Sí, va una garantía de unos 15 a unos... un mes de garantía por años de fábrica. De ahí no he tenido problemas con ningún cliente hasta el día de hoy. Claro, correcto. Un teléfono para que le pueda ubicar las personas a usted acá, de repente hay que traer un vehículo de algún lado. Usted está en las redes sociales, en el fanpage, está como... Isla Tuning, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿algún número celular para que le ubiquen las personas, por favor? Al 0982.